Grabando. Pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo, cambiamos fe por lágrimas, con que el libro se educó esta bestia, con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. ¡Gracias! ¡Gracias! Más que con flores Voy a cuidar tu bondad Más que con plegarias Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta Alada que viaja Por las esquinas del barrio Por calles Por las paredes de baños Y cárceles Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Adiós ¡Bajen las armas!